Hola a todos, el vídeo de hoy es el primer vídeo de unboxing y swatches de Colourpop Y es el primero porque realmente sé que voy a hacer más pedidos porque estoy alucinando con la calidad de estos productos Con la pigmentación, la duración a pesar de acabar de haberlo probado Por ejemplo los labiales se secan súper rápido y a la hora de desmaquillar para aplicarme otro y hacer el swatch Está completamente seco, o sea que bueno Os voy a contar un poco, puede que sea un vídeo a lo mejor un poco largo pero quiero que quede todo así bastante claro Así que sin más, empezamos Para hacer este pedido me he hecho una cuenta en Shipito Y para ello os recomiendo dos medios que podéis ver para aprender a abriros una cuenta en Shipito Os lo voy a dejar en la caja de información Uno de ellos es el vídeo que hizo Miriam, M Makeup Artist Que está súper bien explicado Y luego también si lo queréis ver lo que os he leído Para ver el paso a paso por si queréis ir más despacito sin tener que dar al pause o lo que sea Yo os recomiendo que veáis las dos cosas que son las dos guías que yo he seguido Es un post que escribió The Beautiful Makeup, Mónica Y a las dos os mando un besazo, muchísimas gracias porque también me habéis ayudado mucho A la hora de hacer yo mis primeros pedidos, sobre todo Miriam Sé que soy un poco plasta pero lo he conseguido y estoy súper contenta Contaros que cuando me hice la cuenta en Shipito intenté hacer un pedido en Sephora Y bueno, ha sido imposible, pero imposible total Además he intentado varios métodos Antes de nada quiero dar las gracias infinitas también a Yolanda Yolanda te mando un beso enorme Voy a dejar su nick en la caja de información Por si queréis ver los swatches de Colourpop que tiene ella Vía Snapchat me ha ayudado muchísimo con el pedido He sido súper plasta porque ya os digo que lo de Sephora no pudo ser Y me ha ayudado muchísimo también con todo el tema de Shipito En fin, es que es súper complicado La verdad es que me da mucha rabia que aquí a España no llegue nada Y tengamos que estar haciendo estos chanchullos para conseguir un pedido de cosas que estamos viendo allí en los vídeos y todo Me siento súper mal pero bueno, así que Yolanda de verdad Muchísimas gracias porque has tenido la paciencia conmigo Increíble Muchas, muchas gracias Entonces bueno, como os comentaba, lo primero que hice fue una cuenta en Shipito Lo de Sephora os digo que nada, imposible Ni pagando con tarjeta Porque yo creo que la detectaba como que era europea Y no te dejaba hacer el pago Yolanda me dijo que ella había conseguido hacer un pedido Cogiendo una tarjeta de regalo y a través de eso haciendo la compra Para mí ha sido imposible de ninguna de las maneras Yo creo que Sephora ya empieza a tener como detectadas las direcciones de Shipito Y no envía esas direcciones Entonces no he podido hacer pedido a Sephora Gracias a Cris, no podía dejar de nombrar a Cris Es como un vídeo de agradecimientos Pero chicas, es que tener ayuda en estas cosas Ahora os entiendo muchas veces cuando me escribís Y me agradecís que os ayuden en ciertas cosas Porque, joli, la verdad es que es increíble lo que mueve internet Y yo estoy encantadísima Cris, te mando un besazo enorme Cris es una clienta que al final ya nos hemos convertido un poco en amigas Hay muchísimo cariño Y vive en Estados Unidos y gracias a ella voy a poder recibir ese pedido Que hice de Sephora Porque si no perdía el dinero Que es el iluminador de Jacqueline Hill Entonces gracias a ella lo voy a poder tener Hago mucho en los vídeos Me estoy dando cuenta según edito Lo siento Hablo así El caso es que Ya un tema aparte de Sephora que no he conseguido nada Os he dicho que iba a ser muy largo Porque hace mucho que no grabo Y me apetecía contaros esto bien Si que conseguí hacerme la cuenta en Colourpop Y si que conseguí hacer el envío a la dirección de Shipito Mi teoría es que las páginas web que trabajan con Paypal No hay problema Pero si hay que pagar con tarjeta de crédito Detectan que es europea Y hay problemas en el pago Esa es mi teoría y mi experiencia Entonces bueno, conseguí hacer el pedido a Colourpop Me ha venido en esta caja Es la misma caja que Que venía directamente Desde Colourpop O sea que en Shipito no la han metido en otra caja Ni nada de eso Aquí veis La cajita de Colourpop Venía con esta Con esta espumilla Envolviendo todo el paquete Y os voy a enseñar He comprado Porque es que si no también me ha enredado mucho Si tenéis alguna duda O lo que sea No me importa grabar un vídeo Hablando un poco más específicamente De este tema de Shipito Pero de verdad Os prometo que con el vídeo Y el post de Miriam Y de Mónica Vais a tener más que sobra Para entenderlo O sea que No olvidéis visitarlo en la caja de información Pero esperad un poco Vamos a ver primero este vídeo Y luego ya las veis a ellas Que no se entrelanse antes de tiempo Lo que es el look de los ojos Os lo voy a dejar aparte En un vídeo así muy cortito Como de un look express Para que lo podáis ver Y ahora voy con los swatches Y por último los swatches De los labiales puestos Bueno, este es el packaging De las sombras Viene así en esta cajita Y dentro viene la sombra Me han venido todas bien No me ha venido ninguna rota Ni nada de eso Y ahora como voy a hacer Los primeros planos Me voy a poner una pinza en el pelo Porque sigue haciendo Un calor horrible Con los focos No puedo con la vida Y os voy a hacer los swatches O sea, este verano Me estoy muriendo Con grabar y estas cosas Comienzo con la sombra Cricut Bueno, tengo los dedos Super manchados De los labiales Son radiactivos Y no se van jamás En la vida Como yo ahora mismo Soy radiactiva ¿Por qué no me veis? Vais a ver que son Todas las sombras Muy cremositas Vamos, cremosas Como de textura Si aplastas Se aplastan Es como un pigmento Prensado Es esta de aquí Vais que Bueno, tiene Muchísima pigmentación Es una pasada Y este es el swatch A ver si me enfoco aquí Que sí Llevo una libelula Tatuada en blanco Un let it be Sí Y ahí veis Esta es la sombra Mirad que pigmentación Tiene solo una pasada Es increíble Pasamos a la sombra Millionaire Os lo voy a dejar Todo en la caja de información Es esta de aquí Es preciosa Tengo que O sea, quiero volver a hacer un pedido Y pediré otros tonos Porque me he pasado Son todos como muy neutros Pero bueno Yo que sé Me encantan Estoy flipando Mirad, mirad Hola Me quieres Y lo sabes Increíble Es que tienen Una textura Sedosa Que alucino O sea Voy a estar así Todo el vídeo Porque estoy flipando Esta es la sombra Super shock shadow Bueno Shadow Son todas Super shock Este color La verdad es que no sé definirlos Son todos muy neutros Este es como un topo Super subidito De tono No sé No sé deciros Este color de aquí Al final os dejan Una imagen fija Con los nombres O en redes sociales O algo Para que lo veáis todo Esta es Soquish Kich Kiche Y este es como un Oro viejo Pero así en cámara Se ve como un poco más Rosita No sé por qué Como tienen tantísimo pigmento Parece que tienen Cirition de todas Bueno es que alucino O sea No he hecho swatches así En mi vida Una sola pasada Es increíble La siguiente es Mooning Tiene tonos rojizos Y esta la llevo En el maquillaje Que llevo hoy Ahí veis Es que es como crema Al deslizar el dedo No sé deciros Ni explicaros Pero es increíble Sé que se os van los ojos Todo el rato a esta Lo sé Lo sé La siguiente se llama Game Face Es un anaranjado Es como un cobrizo Ya os digo que hoy No sé explicar colores Solo sé flipar Súper bonita Es que de verdad Como pigmenta esto Es increíble Esta se llama Patritch Y es como un gris Con su tono verdoso Me recuerda mucho A Clap A Clap de MAC Tiene ese rollo Tiene ese rollo Marrón Verdoso Que seguramente Depende de la base En la que se aplique Pues tendrá Un subtono U otro Y por último Fairfax Fairfax Y esta es la única Que tengo Que no tiene Tanto shimmer Tanta purpurina Es mate Y es una pasada Para hacer ahumados Y aquí la tenéis Bueno Increíbles todas Os voy a intentar Dejar una fotito En redes sociales Para que podáis ver Ahí los tonos Swatcheados Pero vamos Es que estoy Alucinada De verdad Ya lo sé Que estoy flipando En este vídeo Todo el rato Pero bueno Es un Unboxing Es lo que tiene Que estar esperando Semanas por algo Que te llegue Y que me haga tanta ilusión No sé deciros Yo creo que ha tardado Unas tres semanas Pero os lo dejaré Toda la caja de información Para que lo tengáis Ahí en cuenta Y nada más Vamos con Con los swatches De los labiales En mi momento Flipada Probándome los labiales Dentro vídeo Espero que os haya gustado Hasta aquí llega el vídeo de hoy Ya me comentaréis Por favor Si tenéis algo De esta firma Que me recomendéis Estoy deseando hacer otro pedido Porque es que todo esto Me ha costado como Cuarenta y pico dólares O algo así Entre los gastos Y demás Ya os digo que os lo dejo Todo especificado En la caja de información Pero creo que está Fenomenal de precio Sobre todo para la calidad Que tiene esto Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Chau